Hola, 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 ¿cómo están? Oigan, no crean que los había olvidado, ya los veo comentándome de que ya los había abandonado y que otra vez me fui, pero no, no, aquí estoy, que de hecho la semana pasada, pasada o antepasada, no sé, como semana y media, salió mi nueva canción, es la nueva versión de noches, ya está en Spotify y en todas las plataformas para que vayan y la escuchen, la pongan muchísimo, la pongan en sus fiestas, se la pasen a sus amigos y pues bueno, en este video, como ya vieron en el título, es el capítulo 2 de nuestra lectura de Alicia en el País de las Maravillas y para esta ocasión, mis amigos de Pink Chocolate me hicieron esta versión del capítulo 2 que es totalmente comestible, así la compras en la visión que estáis, me hicieron esta versión del capítulo 3 de la Monclobre, aquí está mi t miedo, aquí está mi tida, y aquí está mi tida, ya está mi tida, las líneas de la masacre, así, ¿no? Esta impreso en papel de arroz Así que empecemos Perdón que estoy toda hecha bolas aquí Pero no tengo tripié para el micrófono Entonces lo tengo que agarrar aquí cerquita mío Pues primero voy a probar la puerta O sea Si es comestible pues no es el mejor sabor Ahora voy a tener pinta de toda la boca Capítulo 2 El charco de lágrimas Curiorífico y curiorífico Exclamó Alicia Estaba tan sorprendida Que por un momento se olvidó Hasta de hablar correctamente No, 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 no No, no, no No, no 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 No, no, no. No fue la idea, no es inteligente. No lo fue. No se despega. Perdón. Ahora, ahora me estoy estirando como el telescopio más largo que haya existido jamás. Adiós pies, gritó, porque cuando miró hacia abajo vio que sus pies quedaban ya tan lejos que parecía fuera perderlos de vista. Oh, mis pobrecitos pies, me pregunto quién os pondrá ahora vuestros zapatos y vuestros calcetines. Seguro que yo no podré hacerlo. Voy a estar demasiado lejos para ocuparme personalmente de vosotros. Tendréis que arreglaroslas como podáis. Pero voy a tener que ser amable con ellos, pensó Alicia, o a lo mejor no querrán llevarme en la dirección en que yo quiera ir. Vamos, les regalaré un par de zapatos nuevos todas las navidades. Y siguió planeando cómo iba a llegarlo a cabo. Tendrán que ir por correo, y qué gracioso será esto de mandarse regalos a los propios pies. Y qué chocante va a resultar la dirección al señor pie derecho de Alicia, alfombra de la chimenea, junto al guardafuegos, con un abrazo de Alicia. Dios mío, qué tonterías tan grandes estoy diciendo. Justo en ese momento, su cabeza chocó. Cogió rápidamente la llavecita de oro y corrió hacia la puerta del jardín. Pobre Alicia, lo máximo que podía hacer era echarse de lado en el suelo y mirar el jardín con un solo ojo. Entrar en él era ahora más difícil que nunca. Se sentó en el suelo y volvió a llorar. Debería darte vergüenza, dijo Alicia, una niña tan grande como tú. Ahora sí que podía decirlo. Y ponerse a llorar de este modo. Para inmediatamente. Pero siguió llorando como si tal cosa, perdiendo litros de lágrimas, hasta que se formó un verdadero charco a su alrededor, de unos diez centímetros de profundidad, y que cubría la mitad del suelo de la sala. Al poco rato, oyó un ruido de pisadas a lo lejos, y se secó rápidamente los ojos para ver quién llegaba, y era el conejo blanco. Volvía espléndidamente vestido, con un par de guantes blancos de cabritilla en una mano y un gran abanico en la otra. Se acercaba trotando a toda prisa, mientras regoza resongaba para sí. Oh, la duquesa, la duquesa, ¿cómo se pondrá si la hago esperar? Alicia se sentía tan desesperada, que estaba dispuesta a pedir socorro a cualquiera. Así pues, cuando el conejo estuvo cerca de ella, empezó a decirle tímidamente y en voz baja. Por favor, señor. El conejo se llevó un susto tremendo. Dejó caer los guantes blancos. Ah, me perdí. Esperen. Así, dejó caer los guantes blancos de cabritilla y el abanico, y escapó a todo correr en la oscuridad. Alicia recogió el abanico y los guantes, y como en el vestíbulo hacía mucho calor, estuvo abanicándose todo el tiempo mientras se decía, Dios mío, qué cosas tan extrañas pasan hoy. Y ayer todo pasaba como de costumbre. Me pregunto si habré cambiado durante la noche. Saludos, ¡oh no! Sobre la noche. Y aquí hay que hacer. Escapó a todo correr. Y aquí hay que hacer. Y por el primero. Y aquí hay que hacer. Aquí hay que hacer. Y aquí hay que hacer. Y ya hay que hacer. Estoy muy bien. Estoy muy bien. me amo era yo la misma al levantarme esta mañana me parece que puedo recordar que me sentía un poco distinta pero si no soy la misma la siguiente pregunta es ¿quién demonios soy? ah, este es el gran enigma y se puso a pensar en todas las niñas que conocía y que tenían su misma edad para ver si podía haberse transformado en una de ellas estoy segura de no ser hada, dijo porque su pelo cae en grandes rizos y el mío no tiene ni medio rizo y estoy segura de que no puedo ser Mabel porque yo sé muchísimas cosas y ella, oh, ella sabe poquísimas además, ella es ella y yo soy yo y, Dios mío, que rompe cabezas voy a ver si sé todas las cosas que antes sabía veamos 4 por 5, 12 y 4 por 6, 13 y 4 por 7 Dios mío, así no llegaré nunca a 20 de todos modos la tabla de multiplicar no significa nada probemos con la geografía Londres es la capital de París y París es la capital de Roma y Roma, no, no, no lo he dicho todo mal estoy segura me debo haber convertido en Mabel probaré, por ejemplo el de la industriosa abeja cruzó, cruzó las manos sobre el regazo y notó que la voz le salía ronca y extraña y las palabras no eran las que deberían ser ves como el industrioso cocodrilo aprovecha su lustrosa cola y derrama las aguas del nilo por sobre sus escamas de oro con qué alegría muestra sus dientes con qué cuidado dispone sus uñas y se dedica a invitar a los pececillos para que entren en sus sonrientes mandíbulas estoy segura de que esas no son las palabras y a la pobre Alicia se le llenaron otra vez los ojos de lágrimas seguro que soy Mabel y tendré que ir a vivir a aquella casucha horrible y casi no tendré juguetes para jugar y tantas lecciones que aprender no, estoy completamente decidida si soy Mabel me quedaré aquí de nada servirá que asomen sus cabezas por el pozo y me digan vuelve a salir cariño me limitaré a mirar hacia arriba y a decir quién soy ahora veamos decidme esto primero y después si me gusta ser esa persona volveré a subir si no me gusta me quedaré aquí abajo hasta que sea alguien distinto pero Dios mío exclamó Alicia hecha un mar de lágrimas como me gustaría que asomaran de ver a sus cabezas por el pozo estoy tan cansada de estar sola aquí abajo al decir estas palabras su mirada se fijó en sus manos y vio con sorpresa que mientras hablaba se había puesto uno de los pequeños guantes blancos de cabritilla del conejo como he podido hacerlo se preguntó tengo que haberme encogido otra vez se levantó y se acercó a la mesa para comprobar su medida y descubrió que según sus conjeturas ahora no medía más de 60 centímetros y seguía achicándose rápidamente se dio cuenta enseguida de que la causa de todo era el abanico que tenía en la mano y lo soltó a toda prisa justo a tiempo para no llegar a desaparecer del todo de buena me he librado dijo Alicia bastante asustada por aquel cambio inesperado pero muy contenta de verse sana y salva y ahora al jardín y echó a correr hacia la puertecilla pero ay la puertecilla volvía a estar cerrada y la llave de oro seguía como antes sobre la mesa de cristal las cosas están peor porque nunca pensó la pobre Alicia porque nunca había sido tan pequeña como ahora nunca y declaró que la situación se está poniendo imposible mientras decía esas palabras le resbaló un pie y un segundo más tarde chap 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 estaba hundida hasta el cuello en agua salada lo primero que se le ocurrió fue que se había caído de alguna manera en el mar y en este caso podré volver a casa en tren se dijo para sí Alicia había ido a la playa una sola vez en su vida y había llegado a la conclusión general de que fuera uno a donde fuese la costa inglesa estaba siempre llena de casetas de baño niños jugando con palas en la arena después una hilera de casas y detrás una estación de ferrocarril sin embargo pronto comprendió que estaba en el charco de lágrimas que había derramado cuando medía casi tres metros de estatura ojalá no hubiera llorado tanto dijo Alicia mientras nadaba a su alrededor intentando encontrar la salida supongo que ahora recibiré el castigo y moriré ahogada en mis propias lágrimas será de veras una cosa extraña pero todo es extraño hoy en este momento oyó que alguien chapoteaba en el charco no muy lejos de ella y nadó hacia allí para ver quien era al principio creyó que se trataba de una morsa o un hipopótamo pero después se acordó de lo pequeña que era ahora y comprendió que solo era un ratón que había caído en el charco como ella servirá ahora de algo se preguntó Alicia dirigir la palabra a este ratón todo es tan extraordinario aquí abajo que no me sorprendería nada que pudiera hablar de todos modos nada se pierde por intentarlo así pues Alicia empezó a decirle oh ratón sabe usted cómo salir de este charco estoy muy cansado de andar nadando de un lado a otro oh ratón Alicia pensó que este sería el modo correcto de dirigirse a un ratón nunca se había visto antes en una situación parecida pero recordó haber leído en la gramática latina de su hermano el ratón del ratón al ratón para el ratón o ratón el ratón la miró atentamente y Alicia le pareció que este le guiñaba uno de sus ojillos pero no dijo nada quizá no sepa hablar inglés pensó Alicia puede ser un ratón francés que llegó hasta acá con Guillermo el conquistador porque a pesar de todos sus conocimientos de historia Alicia no tenía una idea muy clara de cuánto tiempo atrás habían tenido lugar algunas cosas y siguió pues esa era la primera frase de su libro en francés el ratón dio un salto inesperado fuera del agua y empezó a temblar de pies a cabeza oh le ruego me perdone gritó Alicia apresuradamente temiendo temiendo haber herido los sentimientos del pobre animal olvide que a usted no le gustan los gatos no me gustan los gatos exclamó el ratón en voz aguda y apasionada te gustarían a ti los gatos si tú fueses yo bueno puede que no dijo Alicia en tono conciliador no se enfade por esto y sin embargo me gustaría poder enseñarle a nuestra gata Diana bastaría que usted la viera para que empezaran a gustarle los gatos es tan bonita y tan suave sugirió Alicia hablando casi para sí misma mientras nadaba perezosa por el charco y ronronea tan dulcemente junto al fuego lamiéndose las patitas y lavándose la cara es tan agradable tenerla en brazos y es tan hábil cazando ratones oh perdóneme por favor grito de nuevo Alicia porque esta vez al ratón se le habían puesto todos los pelos de punta y tenía que estar enfadado de veras no hablaremos más de Dina si usted no quiere hablaremos dices chilló el ratón que estaba temblando hasta la mismísima punta de la cola como si yo fuera a hablar de semejante tema nuestra familia ha odiado siempre a los gatos bichos asquerosos despreciables pulgares que no vuelva yo a oír esa palabra no la volveré a pronunciar dijo Alicia apresurándose a cambiar el tema de la conversación es usted es usted amigo de de los perros el ratón no dijo nada y Alicia siguió diciendo atropelladamente hay cerca de casa un perrito tan mono que me gustaría que lo conociera un pequeño terrier de ojillos brillantes sabe con el pelo largo rizado castaño y si le tiras un palo va y lo trae y se sienta sobre dos patas para pedir la comida y muchas cosas más no me acuerdo ni de la mitad y es de un granjero sabe y el granjero dice que es un perro tan útil que no lo vendería ni por cien libras dice que mata todas las ratas y Dios mío exclamó Alicia trastornada temo que lo he ofendido otra vez porque el ratón se alejaba de ella nadando con todas sus fuerzas y organizaba una auténtica tempestad en la charca con su violento chapoteo Alicia lo llamó dulcemente mientras nadaba tras él ratoncito querido vuelve atrás y no hablaremos más de gatos ni de perros puesto que no te gustan cuando el ratón oyó estas palabras dio media vuelta y nadó lentamente hacia ella tenía la cara pálida de emoción pensó Alicia y dijo con vocecita temblorosa vamos a la orilla y ahí te contaré mi historia y entonces comprenderás por qué odio a los gatos y a los perros ya era hora de salir de allí pues la charca se iba llenando más y más de los pájaros y animales que habían caído en ella había un pato y un dodo un loro y un aguelucho y otras curiosas criaturas Alicia abrió la marcha y todo el grupo nadó hacia la orilla pues este es el capítulo 2 espero que lo hayan disfrutado dejen su like si quieren mañana mismo mañana mañana mismo el capítulo 3 y mil gracias a Pink Chocolate CDMX por hacer el capítulo comestible totalmente imprimieron hasta los grabados del libro les quedó muy padre déjenme en sus comentarios algo lindo gracias por ver y por escuchar descansa hasta mañana el capítulo 3 y el capítulo 3